¿Cómo viva Perú, Adrián? Me parece que hemos trabajado bastante bien en todo el proceso, en todos los microciclos y creo que Perú, yo puedo decir que está llegando bastante bien con la gente que tiene una idea muy clara, una idea de juego que vamos a seguir y con la ilusión muy intacta de hacer grandes cosas en este sudamericano. ¿Qué le dices al hincha peruano que está atento a su país? Nada, que nos tenga fe, que nos tenga paciencia, que estos son nueve partidos porque nosotros ya nos mentalizamos a jugar los nueve con el hexagonal y cada partido es una historia nueva, así que vamos a dejarlo nosotros todo y que con su apoyo siempre a nuestro país se lo mejor.